Lugo y Rayo se vieron las caras en un partido de ida y vuelta con muchos goles y muchas oportunidades. El partido que empezaba con el minuto de silencio por el fallecimiento del pequeño Julen. Ahí primera acción y avisaba el Lugo con este remate de lazo. Puso la pierna Basilio para evitar el gol. Un gol que no pudo hacer nada en esta acción. Con el tanto de Toni Martínez. El jugador que se estrenaba con la camisteta del Lugo, el ex jugador del Rayo Bajada Onda, y que inauguraba el marcador. Y justo antes del descanso, el gol de lazo. Ya había avisado antes, con el paradón de Basilio, no perdonaba en la última acción de la primera mitad, donde el Lugo fue mucho mejor. Y en la segunda parte empezó así, con este remate, con el codo de Ruibal. Y un Rayo Bajada Onda que entraba en el partido. Estaba en posición antihirlamentaria el delantero, que además marcaba con el codo. Estuvo a punto de empatar el partido el Rayo Bajada Onda, justo después, con esta acción de Aitor García. Lo hizo todo bien, pero el remate se le marchó rozando el palo. Pero empató con esta acción. De cabeza Manu del Moral, que acababa de ingresar en el terreno de juego, marcaba su primer tanto del partido. Hoy debutaba el tres a dos definitivo. Lo marcaba Carlos Pita, tras este saque de falta de Juan Muñiz, que hizo tres asistencias de gol. Al final, victoria para el Lugo por tres goles a dos, ante el Rayo Bajada Onda.